Muy feliz, feliz de haber firmado con Vasco. Estuve viendo los cuadros, sé que es un club grande con mucha historia. Muy ilusionado, ilusionado y con muchas ganas de afrontar este nuevo camino y ojalá que podamos levantar el título de la Libertadora. Soy un jugador de volante central, de contención, jugador de marca, con buen pie, que siempre trata de salir jugando y buscar al compañero. Tuve la suerte de jugarla con Vélez Arfiel. Es una competición muy linda a nivel internacional. Es el deseo que todo club quiere jugarla. Así que este año mi deseo y de toda la gente vascaiana es ganar el título de la Libertadora. Bueno, a toda la gente vascaiana, estoy muy contento de estar acá. Espero el apoyo de todos ustedes. Bueno, como dije antes, sé que va a ser un año difícil de muchas competiciones. Así que espero contar con ustedes para afrontar todo esto nuevo. Y bueno, ojalá, como te dije antes, obtengamos algún título. ¡Gracias!